¿Qué va a tener que comprar? ¡Chale, bro! ¡Chale! Pues compremos FC Points, hace mucho no compramos Vámonos por el más caro, papá Vámonos por el más caro, güey, vámonos por el más caro ¡Sí, señores, señores! Regresabanas a FC24 ¡Pe, pe, pe, pe! Vamos a ver, tengo muchos meses sin entrar al juego Vamos a ver si hay algunos nuevos packs Vamos a ver si puedo jugar ahí, este, Ultimate Team No lo sé, acompáñenme a descubrir Ok, ya estamos por acá A ver, güey, tenemos varias cosas que la neta no he abierto A ver, ¿en la tienda qué hay? ¿Qué hay en la tienda? ¡Ay, güey! ¿Todos estos packs tengo? No me ha salido Messi del Inter de Miami Vamos a ver todos estos packs, a ver si me sale... Pues no sé, puede ser Messi o incluso un CR7 Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Vamos a ver aquí qué puede haber Vamos a ver... ¿Qué? Ese no es Messi, bro ¿Yo para qué quiero eso, güey? Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Ok, quedan cuatro packs Vamos a ver qué hay por acá ¿Qué es esto, güey? A ver... Esto suena bien A ver... Uy, uy, nos alcanza ¡Qué ofertón! ¡Ojo! Inglaterra Del City ¡Ojo! Ok, Grealish Bien, güey, bien, bien Es una buena carta Ok, venga, 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 venga No me acuerdo a quién tengo en mi plantilla, güey Pero quiero a Santi Jiménez, bro Quiero a Santi Jiménez ¿Aquí me puede salir Santi Jiménez? Yo creo que sí, ¿no? Creo que va a tener que comprar chale, bro Chale Pues compremos FC Points Hace mucho no compramos Como de que no Vamos a darle Ok, bueno, pues ya compré 5.900 FIFA Points Perdón, FC Points Quiero este pack Siento que este es el bueno Oh, no, güey A ver, aguanta Ay, güey 100 futbolistas, güey ¿Me puede salir Santi Jiménez en este, güey? Puede ser, sí, se arma Vámonos por el más caro, papá Vámonos por el más caro, güey Vámonos por el más caro Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Dale, guacho Dale, guachín Ojo Brasil ¿Qué tipo es ese, güey? Híjole Ojo A ver, a ver ¿Qué nos alcanza? Nos quedan 2.900, güey ¿Me podría comprar dos de estos? ¿Aquí puede ser? ¿Me puede salir Santi Jiménez? Si no Yo supondría que sí, güey A ver, échame algo bueno Échame algo buenérrimo Chil Chichi Le, le, le Y va Chile Chale, güey Me volvió a salir Irrepetido además, güey A ver Me alcanza para otro de estos Venga, dale, dale, guacho Dale, guacho Dale, guacho Venga, venga Venga, dámelo, 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 güey Francia Portero Del Milán Ok Eh, ok Tiene bastante alto Media Ok Portera Gringa No, media Gringa Por cierto Les quiero contar que tengo un podcast de fútbol Que se llama Te Falta Food Donde todos los domingos Semana a semana Con mi mejor amigo Hablamos de fútbol De la Liga MX Y decimos puras estupideces Así que Ojalá les guste Les dejo en la descripción El link para que nos vayan a escuchar Tanto Spotify Como en YouTube Como en cualquier red social Y pues si les gusta el fútbol Seguramente les va a gustar este podcast A ver Veo que ahí hay cositas buenas, güey Me alcanzan con mis No, pero a ver, aguanta Estos están buenos Con las Con las monedas, güey Bien Bien, bien, bien Nos alcanza con las monedas Mivanas Ojo Ok De Leverkusen ¿Quién es? Chic Está guapo mi compadre Está carita Está carita Eh Bueno, a ver Vamos a ver mi plantilla Vamos a ver mi equipo Eh A ver, aguanta ¿Me puede salir Messi En esos packs? A ver, a ver, a ver Sí me puede salir Messi ahí, güey A ver, a ver, a ver Me alcanza para tres de estos, güey Todavía A ver, a ver, a ver Échale, échale mi Ibanas No Messi no es de España Ni es portero Ojo del Barcelona Vámonos A ver la plantilla Ahora sí A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? ¿Ya tengo a Messi? ¿Ya tengo a Messi? Ah, cabrón Miren, ese niño es mongolito Ok, supongo que con ese equipo que tengo, güey Tengo que ultra ganar, güey Tengo tiempo sin jugar Tengo varios meses No es justificación Pero puede ser factor Venga, perro Venga, perro Eso es tuya, eso es tuya, mi Ibanas Bien ganado Bien anticipado Uf, se viene el primer gol Claro que sí ¿Qué pedo, güey? No va, acaba de empezar Se me olvida que soy un crack, güey Qué bueno que eres, mi Ibanas Qué bueno que eres, mi Ibanas Ok, ok Concentrancia, mi Ibanas Concentrancia No alardes antes de Uf, vete por allá Sabrozinga Sabrozinga Te metiste Sí, Messi No mames, Messi Sí, papá Sí, papá Venga, este primer partido Volviendo al ultimate Lo vamos a ganar, güey Lo vamos a ganar Se los dedico a ustedes ¿Tengo a Di María? ¿Pero qué es este equipo, güey? Mira, 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 mi Ibanas Sí Uy Campos Campos Tú eras muy bueno saliendo de la cancha Saliendo de la portería No, Campos Bien, Campos Mira cómo te burlas Mira cómo disfrutas este Hermoso deporte Campos 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 Sí Sí No, m***a ¿Qué es eso, güey? No puedo creer lo que acabo de hacer, güey Olé, olé ¿A dónde? Me jalan Hermoso Mira cómo la tocas, vanas Clávala Bien, está bien Un tirito de esquina No sirve, no sirve No funciona, mi vanas Uy Uy Defiende No se te va, güey No se te va, güey No se te va, güey Nunca se te va, güey Pobre cosita fea Vámonos Vámonos Sí Sí, rey Suéltala bien Sí, rey Vámonos Sí, papá Sí, papá Ya te metiste Es tuyo, Di María Es gol de Di María Es gol de Di María Clávalo, Di María Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Les dije, gol de Di María, güey Vamos, vamos, vamos Dos, dos No vamos a festejar un empate Lo tenemos que ganar, güey Sí, papá Sí, papá No Uy, uy ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos! Gol de Messi Gol de Dios Ah, como te quiero, Messi Bien, perro Bien, güey Bien, ya dimos la vuelta Vamos, vamos, vamos A mantenerlo A mantenerlo Vamos a trabajar este partido Donde lo estamos trabajando bien, güey Bien, ya Ya se está volviendo loco Ya se está volviendo loco Bien, güey Nos tenemos que ir con esta Con esta Ventaja Al segundo tiempo Bien Vamos, vamos Se acabó el primer tiempo Nos vamos con una ventaja De un gol Tengo a Haaland, güey ¿Meteremos a Haaland por Benzema? Vamos a calarle No sé jugar muy bien con Con ninguno, la verdad Pero con Haaland siento que es Es bueno Pero es muy difícil de maniobrar, güey Es lento en el FIFA Bueno, en el FC No, en la vida real En la vida real es un animal, güey Pero es como troncón No estoy diciendo que Haaland es tronco, eh Nomás aquí en el juego Es difícil de maniobrarlo Que luego van No, menches ¿Cómo puedes decir que Que Haaland es tronco, güey? Bien Bien, perro Ahí está Haaland Bien Ahí está Haaland No mames Vamos a decir dupla de Haaland No, 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 no ¿Cómo puedes decir que Haaland es lento, güey? Ve lo que acabas de hacer, güey Ve lo que acabas de hacer Ve lo que acabas de hacer Con Haaland Y estoy diciendo que era difícil de maniobrar Ve lo que acabas de hacer La primera bola que toca Haaland Y ve lo que haces ¿De qué estás hablando? ¡Ey! ¿Qué haces, güey? ¡Defiendan! ¡Carajo! ¡Pero muévanse, güey! ¡Se quedan parados! Bien, güey Sacamos a Campos Campos era muy bueno saliendo de su portería ¡Ve nomás! ¡Ve nomás lo que acabas de hacer, Campos! ¡Ve nomás, Campos! ¿Pero qué hace, loco? ¿Qué hace, guachín? ¡Qué hace, loco! ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! ¡Qué bien, güey! Nos fuimos con Campos, con Campos Literalmente Campos, con Campos ¡No mames! ¡Piu! ¡Qué rateros, güey! ¡Ratero! Bien, güey, qué linda, Vanas ¡Qué linda, Vanas! ¡No! ¡No mames! No te pases de lanza, no te pases de lanza ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Le le cayó el rebote, güey! ¡No te puedo creer, güey! ¡Le cayó el puro torrebote, güey! No, lo puedo creer que no se han empatado, güey No, lo puedo creer que no se han empatado, güey Faltando nada, güey Recuerden, si aún no se han suscrito al canal Suscríbanse para más videos Subo videos todos los viernes de Free Fire Y todos los domingos de vosotros juegos Como por ejemplo, ustedes así lo deciden Del FC 24 ¡Clávala! ¡Por qué para atrás, p***o! ¡No mames! ¡El rebote, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Esa era! ¡Esa era! Sí Bien Pues vamos Está es, está es Güey, la última jugada Y la tienes tú, Vanas Y la tienes tú ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche pase tan... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡En el último minuto! ¡Ay! ¡Ay! ¡A lo atlas, papá! ¡A lo atlas! ¡Ya pinta el árbitro! ¡Dale, guacho! Volvimos al último team sufriendo Pero ganando Bien, güey 5-4 Bien, güey Muy, muy, muy sufrido Pero se ganó ¿Qué es lo único que importa? Ahí vamos Ahí vamos